El 2 de diciembre de 1988, el Club Deportivo Norte inauguró el gimnasio polideportivo Jorge Ferrero, activo dirigente de la institución que presidiera y que falleciera el 11 de diciembre de 1966 en el ejercicio de su presidencia como consecuencia de un accidente automovilístico. La ceremonia inaugural contó con la presencia de María Magdalena de Ferrero, madre de Jorge y del, en ese momento, presidente Abel Ferrero. ...de las tres de las figuras predominantes en esta noche, la señora María Magdalena de Ferrero, acompañada por el señor intendente de nuestra ciudad, doctor Ricardo Julio Argentino Fischer, y por su hijo, el presidente del Club Atlético Deportivo Norte, Abel Ferrero. A esta obra monumental, con el nombre de gimnasio polideportivo Jorge Ferrero. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 El gimnasio se habilitó con un primer partido de mini básquet que disputó el equipo local con el club Sarmiento y el flamante tablero electrónico registró el histórico primer tanto que anotó el jugador número 15 del equipo visitante.